A través de la historia del pueblo de Dios, el sonido de la trompeta ha revelado el tiempo de comunión con el Altísimo Rey, ante la majestad de su presencia. Tiempo de Convocaciones Santas Así como el sonido del chofar en el monte Sinaí hizo temblar a los que se encontraban en el campamento, creemos que en este tiempo también hemos oído ese chofar, y lo oiremos otra vez procediendo desde las empinadas y nebulosas cimas de las montañas de Carolina del Norte. Pueblo de Dios, escucha ya las notas en Crescendo Sublime que anuncian la fiesta espiritual más hermosa para ti, donde importantes reuniones marcarán pautas. El sonido invitador nos revela una música basada en una partitura inspirada en un ritmo reverente de unión y victoria. El compositor revela en cada compás un movimiento del Espíritu que nos invita en lenguaje sublime a la más pura y santa adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. En cada compás, notas diferentes revelan el deseo del gran compositor, delicados banquetes y atenciones finas del personal del lugar, momentos de confraternidad que perfuman el aire con el mensaje de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. La palabra de conferencistas y ministros ordenados por Dios para exponer temas con notas de claridad, confianza y credibilidad. Promociones que harán historia. Programas trascendentales de alabanza en donde voces de cantores, solistas, tríos, cuartetos y coros, todos ungidos por el cielo, le dan lo mejor al Creador y nos guían a la verdadera adoración. Vibrantes interpretaciones de instrumentos ejecutados con excelencia. Poderosos sermones expuestos por los predicadores llenos de Espíritu Santo y sabiduría. Más el chofar sigue interpretando notas majestuosas que ahora prorumpen en un ritmo de marcha triunfal que declara gloria, 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 aleluya. Es el clímax de todas nuestras convocaciones, momentos donde el pueblo de Dios y el cielo cantan en un iso las mismas notas de unción ante el perdón de las almas arrepentidas. Sí, ya el cielo ha hecho tocar la trompeta, el chofar de victoria. Esto es solamente un santo preludio, un aviso como señal para prepararnos en ayuno y oración para afinar más nuestros oídos y poder apreciar la música y la voz del que nos espera en nuestra santa convocación. 29ª Conferencia Internacional de la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo Ya te esperamos El sonido de la trompeta declarando tu pronta llegada nos hace vibrar de santa expectación Si has escuchado esta invitación, sigue el sonido y ven a tu santa convocación Los días 5 al 11 de agosto del año 2019 Recuerda, tú eres parte del Reino de Dios Conferencia Internacional La conferencia de toda la iglesia La conferencia de toda la iglesia